Mi vida para vivirla junto a ti Padre para disfrutarte Yo no sé para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Esta se llenó, ¿eh? ¡Cala! Esta vez se la calla, mi hija Ya me va a cantar, mi hija Muchas gracias, acabo, más acabo Esta noche Tío, mándame saludos, mándame saludos Así que, ¿qué más quieren escuchar? ¿Algún tema especial que quieran escuchar? Algo en inglés Por si acaso, escríbanle un billetito de 100 dólares y lo mandan ¿Ok? ¿Algún pedido que quieran escuchar? Con mucho cariño Charo, unas palabras para tu público ¡Echa bullying! ¡Me he vestido, me he vestido! ¡Me he vestido, me he vestido! ¡Estrellas! ¡Arriba alianza! ¡Mejor no entremos en ese tema porque va a empezar la desunión! ¡Mejor arriba del Perú! ¡Al sur! ¡Eso es! Y vamos para Rusia, ¿verdad? ¡Bueno! Ya saben, Julito ¿Estamos en Rusia o no? La voz autorizada del futbolista, Julito Vargas ¡Otra pusebiche! Ya viene a bailar Julito Vargas un festejo ¿Qué cosa? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad ¿Qué cosa que quieras? ¡Venga! ¡Qué gusto! ¿Qué gusto que escuchas? A ver ¡Sí! Dicen que aquí quieren escuchar ¡Basta! ¡Piden lo que quieran menos dinero! ¡Secreto! 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 ¡Yo quiero un... ¡Secreto! ¡Secreto! ¡Y se llama Perú! ¡Ya viene la pista municipal! ¡Yo quiero... ¡Secreto! ¡Tú y el ojo saltado! ¡Claro que sí! ¡Claro, tú no tienes años para los amantes! ¡Nosotros los hombres que estamos... ¡Ya somos amantes! ¡Y que somos subidos! ¡El viejo está durmiendo! ¿Qué haces ahí pensando? ¡Una calaca, una cala especial! ¡Oh no! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡A una bella mujer! ¡Carlito! ¡Aquí de mi propiedad! ¡Ay, da mil días de Moní, pardo! ¡Propiedad pública! ¡Para que sepan! ¡Una me cambie la letra, mentira! ¡No me ven! ¡Con sangre de Dios! ¡Te marcaré la frente! ¡Para que te respeten! ¡Aún con la mirada! ¡Y sepan que tú eres! ¡Mi propiedad privada! ¡Ale todas! ¡No se atreva a nadie! ¡Viva a mirarte! ¡Con ansias! ¡Y que conserven todas! ¡Buena, te amones! ¡Respetable distancia! ¡Porque no tu alma se duele! ¡Se desea de poder! ¡Y no quiero que nadie respire de tu aliento! ¡Porque sienta tu baile! ¡Ya me iluminó! ¡Muere, vas! ¡Que veste solo mío! ¡Mi propiedad! ¡Que somos amantes! ¡Que veste solo mío! ¡Ay, me vas a despitar la ceja! ¡Eso! ¡Por ella! ¡Aunque mal pegue! ¡Choclonas! ¡Choclonas.com! ¡Aunque mal pegue! ¡Aunque mal pegue! ¡Madame mal pegue! ¡Aunque mal pegue! ¡No!